Hola a todos, como saben estos días se encuentra en cartelera Cambio de Ruta, mi última película en donde interpreto a Nick T, una guía de turistas en la increíble Riviera Maya, y no pueden perderse este esfuerzo donde se muestra El Mejor México, una película para toda la familia. Gracias a todos los que han pedido que se lleve la cinta a plazas en todo el país, chequen el Facebook de la TAM Pictures, ahí estará la info semana tras semana. ¡Gracias!